Oh, viejo, realmente disfruto este viaje. Oh, yeah, oh. Hey, Sonic. Wow, me, me, me asustaste, mi amor. ¿Qué pasa? Esa vieja no para de mirarte. Ve y haz algo, Sonic. Wow, muy bien. Oh, hola, Sonic. Que, que, quería confesarte algo. Cállate, perra estúpida. ¡Ahí ya! Y recuerda, Amy, si no tienes tres chili dogs, te callas. Y Sonic, ¿cómo te fue? Amy se murió. Suscríbete al canal de la campanita de la campanita de la campanita.